¡GALA! 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 Yo voy a dedicar una canción a los que yo hago hace un año cuando vino a dar el concierto se llama El Hijo Lindo y es fuente de México por aquí ¡Dos, tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se abre la piel y tolidos los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se abre la piel y tolidos los corazones? ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! ¡Canada, canada, 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 canada! ¡Gracias!